oigan muchachos he tenido noticias todos los días del futuro de juan carlos osorio que si se va que si se queda lo más probable es que la nueva administración que va a entrar a partir de este lunes el nuevo prescopa mg y en la liga mx son dos torneos diferentes no pero no importa siendo dinero méxico cuánto le ofrecieron en catalán cuánto yo lo conocí cuando era portero de las poderosas está bien béssalo 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 no mentira le queremos desear un feliz cumpleaños y aquí les reunimos los mejores datos para todos ustedes y los celebramos con sus imágenes impresionantes cómo te sentiste después de ver ese último partido de colombia bueno yo creo que todavía estamos recordando eso por un momento yo feliciano están en su casa feliz navidad hablando de gente que ha superado y que ha dado mucho gretchen g music everywhere instagram facebook todas las redes sociales y al final bueno porque es en serio porque dice el gancho es el de todas las redes sociales no nos encanta y nos encanta que estés aquí en titular y más y bueno definitivo queremos escucharte cierto pues con este súper tiro de cámara que me encanta este estilo se llama epic shot oigan muchachos el año pasado les voy a contar algo a todos para que sepan un poquito más de lo que pasa en rusia yo estaba en la ciudad de san petersburgo y me tocó que se llamaba el día de rusia el día oficial de rusia lo viví en carne propia y todo empezó súper de maravilla que comenzó como terminó quieres ver más adelante ahorita vamos a conectarnos con hong kong porque porque rodner fideroa está allá y estuvo con el elenco de sky scraper vamos a jalarlo con el rock